Soy miembro activo de la red Pido la Palabra del Tolima, que es un espacio de reflexión de maestros de las diferentes áreas del lenguaje que se reúnen periódicamente en el departamento del Tolima. Este espacio es un espacio que convoca a los maestros para pensar sobre el trabajo didáctico y pedagógico que desarrolla en las diferentes aulas y que lleva también a la transformación de las prácticas de los docentes y del trabajo de ellos. Pertenecer a este espacio de formación de la red Pido la Palabra ha permitido que uno como maestro tenga unas transformaciones, creo que ha sido la ganancia principal, porque es un espacio que permite pensar en voz alta y con otros maestros asuntos que tienen que ver con las inquietudes que tenemos en nuestras aulas sobre nuestros desempeños, sobre la política educativa, sobre el rol que el maestro cumple en el espacio formativo, en su espacio de transformación de la escuela, de la comunidad, de los estudiantes. Creo que pertenecer a este espacio ha permitido no solamente aprendizajes, sino transformaciones a nivel docente, transformaciones a nivel didáctico, transformaciones a nivel conceptual, que evidentemente se ven reflejadas en el trabajo de aula. Personalmente la red Pido la Palabra permite que cualifiquemos nuestra aula, que miremos diferentes formas de pensar el aula, de mirar que otras alternativas pueden enriquecer los saberes en el lenguaje de los niños y niñas y obviamente tener todo planificado y sobre todo con una intención social que es lo importante en el lenguaje. La verdad es que yo hice una licenciatura en lengua castellana, hice una maestría, pero creo que nada de eso me sirvió para entender la dimensión de lo que es ser docente y para entender digamos que todas las posibilidades que uno tiene como maestro para renovar la didáctica, los procesos de lectura, de escritura, de oralidad. Solamente la red, la red de lenguaje es la que me ha dado toda esa capacidad de proponer alternativas, de transversar caminos distintos y eso es un regalo que hemos tenido aquí en el Tolima con los 16 años de estar ahí comprometidos con esa propuesta. Tiene que ver básicamente con el vínculo que se puede establecer para que se compartan el trabajo que tiene la red Pido la Palabra. Creo que en este espacio de la red hay una producción intelectual inmensa, también invaluable, que podría ser difundida, que podría ser compartida con diferentes maestros de todos los puntos geográficos de este país. Creo que este vínculo haría posible que lleguemos o que compartamos las reflexiones, los avances conceptuales, las profundizaciones que se han hecho en todo este tiempo de recorrido y trayectoria que lleva la red Pido la Palabra en sus reuniones y también en sus espacios de formación. Gracias.